H.H.B. by Henrik Corral Si no siento tu presencia, si no siento tu amor ¿Qué sería de mi vida si no siento tu amor, si no siento tu calor? Bésame, tócame, mírame, dame de tus besos, dame de tu amor Bésame, tócame, mírame, dame de tus besos, dame de tu amor Bésame, tócame, mírame, dame de tus besos, 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 d Baby, tu amor es mi antídoto, el antídoto a mi dolor